¡Hey! Hola amigos de su canal. Hoy os traigo un vídeo que he realizado en Castellar de Nuc, en el nacimiento de Llobregán. Espero que os guste el vídeo. Un saludo a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle al like o suscribiros para seguir haciendo vídeos como este. Un saludo desde tu canal.